La Alcaldía Municipal de San Isidro y las instituciones municipales llevó a cabo una feria con el lema Vivencias de Mujer, en honor a todas las mujeres emprendedoras del municipio y sus comunidades. Se realizó en el parque de feria del municipio, iniciaron con números culturales entre bailes y cantos, además se pudo disfrutar de rica gastronomía como sopa de gallina india, indio viejo, tacos y mucho más. Para las mujeres vanidosas también tenían bisutería, lindos bolsos y distintos accesorios. El Ipaden también tuvo su espacio con ventas de huevos y lechones, como también la institución del INTA, que hizo exposición de tecnologías agropecuarias, y los niños pudieron disfrutar en alegría con piñatas y juegos infantiles. Muchas mujeres fueron partícipes de la feria, que fue todo un éxito, y también asistió la diputada del departamento de Matagalpa, Rosa Adelina, quien compartió con las mujeres protagonistas. Con imágenes de Concepción Pineda, desde San Isidro Matagalpa, les informó Jazmín Castillo.